No despega su burlón El que les pide su interior Que el puto da vuelta Y nosotros también Para que separece, ese ser Separece, ese ser Y separece, ese ser Y separece, ese ser Por eso te puedo Y se hago un favor Que nunca detenga su burlón No despega su burlón No despega su burlón No despega su burlón Kiret de batalla Ser Seguro de las puertas y nosotros tambien Para que separese de su sed Separese de su sed Que separese de su sed Por eso te ruego Que sea un favor Que nunca detenga su motor Que no detenga su motor Música